Música Ángela Urrego vive en la urbanización La Cascada. Hoy junto a otros vecinos de urbanizaciones cercanas, hizo un zancocho para apoyar a niños que participan en los torneos de fútbol. Que si nos unimos todos, nos unimos todos y que más que tenemos el acompañamiento de la alcaldía, porque es que esto no lo habían hecho. Y esto es muy bueno para que los niños se integren, porque por aquí no hay casi parque, por aquí no hay casi nada, entonces esto es muy bueno para ellos. Los niños gozaron de las actividades, en especial de la elaboración y elevamiento de las cometas. Muchos niños que quieren tener una cometa y nunca la han logrado tener, entonces aquí estamos haciendo una actividad para los niños que quieren tener una cometa y ahorita más tarde la vamos a ir a elevar por allí en la manga. Siempre es difícil porque a uno le da susto y es como segunda o tercera vez que yo la hago. La actividad hace parte de la puesta en marcha del Manual de Convivencia Ciudadana y busca incentivar el respeto, el buen trato y la participación entre los vecinos. La actividad hace parte de la pandemia. 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 ¡Gracias!